Te doy un regalito Te doy un regalito Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito La verdad es que no puedo convencerte más Adivina lo que es y te regalaré otro 10 Si te puedas soltaste un minuto de corazón Se destapa si tú dices Venga cariño mío Dime ese regalito pues Tengo un regalito Es una cosa muy bonita que te guardo Cuando tú quieras me lo dices te lo muestro Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar Un regalito Lo que es que te lo guardo Hace rato Lo quiero entregar Lo quiero entregar Lo quiero entregar Un regalito Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito Cierra bien tus ojos Cierra bien tus ojos y adivina lo que es Este regalito La verdad es que no puedo convencerte más Adivina lo que es y te regalaré otros 10 Cierra bien tus ojos y adivina lo que es Venga cariño mío Dime ese regalito pues Cierra bien tus ojos y adivina lo que es Y te regalaré otro 10 Venga el corazón Cierra bien tus ojos y adivina lo que es